El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en Acapulco se han invertido 30 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis, al aclarar que esto es parte del entendimiento que los gobernantes deben tener al pueblo de México. Que hemos invertido, porque no es un gasto, es una inversión, alrededor de 30 mil millones de pesos en el plan de recuperación, de mejoramiento de Acapulco desde octubre hasta ahora, que incluso voy a ir a un último informe, imagínense lo que es entregar en tres, cuatro meses 250 mil paquetes de electrodomésticos para 250 mil familias Insistió en que incluso para apoyar en la reconstrucción habló directamente con el presidente de China y funcionarios de alto nivel de Corea para la compra de los electrodomésticos que se entregaron a familias damnificadas de Acapulco Dijo que con el Fonden no se hubiera podido hacer esa tarea Pues no hay esa cantidad de estufas ni de refrigeradores En México Pero la gente que está bien informada sabe que fui al encuentro hacia Pacífico, a San Francisco y sí me interesaba mucho participar en el encuentro, pero lo que más me interesaba era hablar con el presidente de China López Obrador anunció que estará en Acapulco la próxima semana para presentar un informe detallado de lo que su gobierno invirtió en la reconstrucción del puerto tras Otis Para RTG Noticias informó Valeria Juárez